Música Bienvenidos al resumen de la semana, esto es Zona Franca, soy Luis Alberto Martínez y te presento la siguiente información. Afecta pobreza al 43% de los guanajuatenses. Al menos el 43% de la población guanajuatense vive en un grado de pobreza, la cual se ha agudizado con el impacto económico que originaron los dos años de pandemia, informó el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo Herrera. Detienen a manifestantes feministas en Irapuato La marcha que se realizó para exigir justicia para las víctimas de feminicidio y desaparición fue reprimida por elementos de la policía y antimotines, después de que manifestantes incendiaron la presidencia municipal, primeros reportes señalaron 15 detenidas y varias mujeres policías heridas. La cifra de arrestos después creció hasta 29 mujeres que fueron trasladadas a los separos. Guanajuato registró 215 homicidios dolosos en el mes de abril. El estado de Guanajuato registró 215 homicidios dolosos durante el mes de abril, de los cuales poco más del 50% se registraron en los municipios de Irapuato y de León. Capital se paraliza por marcha para Ángel Yael. Al menos 15.000 estudiantes de la Universidad de Guanajuato de distintas divisiones, directivos de la institución y familiares inundaron las calles de la capital para exigir justicia. Esto por el asesinato de su compañero Ángel Yael, estudiante de la licenciatura de Agronomía, quien fue asesinado a manos de un elemento de la Guardia Nacional. Además, también por Edith Alejandra, quien resultó herida en el mismo ataque. Pide madre de Ángel Yael, justicia y seguridad para estudiantes. A mi hijo no me lo pueden devolver, pero sí podemos cuidar a los jóvenes. Nosotros, como papás de Ángel Yael, queremos que ellos tengan seguridad, dijo Norma Lucía Rangel, madre del estudiante de la Universidad de Guanajuato, que fue asesinado por un elemento de la Guardia Nacional. Anuncia Diego Sinue más de 700 millones de pesos en obras para cuatro municipios. De cara a los dos últimos años de su gestión, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, durante su cuarto informe de gobierno, anunció una inversión de más de 700 millones de pesos en obras para León, Guanajuato, Irapuato y Celaya. Deserción escolar impactó a 100 mil alumnos en Guanajuato, reporta la Secretaría de Educación. Debido a la pandemia, se estima que abandonaron las escuelas en Guanajuato alrededor de 100 mil alumnos desde el nivel básico hasta el superior. Así lo expuso David Uribe, director de evaluación de la Secretaría de Educación de Guanajuato, quien acotó que el 80% de la deserción educativa se concentra en 19 municipios del estado. Centros de rehabilitación alertan por alto consumo de cristal en niños. En los últimos años se ha disparado el consumo de cristal en menores de edad en la ciudad de León. La edad de inicio de consumo se ha detectado en casos desde los 10 años. Estate pendiente de nuestras cápsulas entre semana, las breves de la zona y visita nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx También te invito a que nos sigas en redes sociales. Hasta la próxima. Y Y Y Y Y Y